Muy buenas en youtube, hemos pensado un nuevo vídeo de Persona Treadglob, continuamos la historia, estamos en el 27 de enero, estamos al final, no sé si será este el último capítulo, la verdad, pero intentaremos que sí, ¿vale? Hemos un reto en Tártaro, que no sé si lo completaré o no, es un reto bastante peleagudo y estamos en la noche del 27, no sabemos qué hacer, y hasta el 31 creo que no se puede hacer nada en Tártaro. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No voy a subir más de nivel, porque ya visteis que ganamos al Segador en el anterior capítulo, seguimos al centro comercial, vamos a ver si podemos comprar alguna cosilla que no falte, última hora, y ahí pues, no sé, no sé la verdad si hacerme un karaoke o... ¿O qué? Aunque oscure mucho, no hay tampoco, ¿eh? Aquí tengo de todo, en abajo, en la derecha, veis que tengo que hacer todo. Vale, comenzamos, vamos a la comisaría, a ver si hay alguien con la comisaría. Una vez dice que estáis listos, sea lo que sea, lo que os aprendéis, tengo que hacer en posento y sé que sabréis de estar. Tienes que probarás bien para vosotros a los exámenos. Hay una cosa que sea extremadamente cara, que digas, esto tiene que ser muy bueno. un texto instructivo de técnicas para esquivar ataques físicos vamos a la mujer esta de aquí al lado vamos a la tienda antigüedades ya que se ha llegado a la hora, no lo noto ¿cuánto tiempo has pasado desde que empecé a estar aquí? me parece que he colaborado con alguien capaz de usar para esos 10 años de su vez y dejar de trabajar con Kirillo pero para ahí no te quede que alguien seas tú me tienes en vilo, pero no me toquearás pero fíjate en lo capaz que eres ahora vamos a ver ¿hacemos algo? sería mejor de un Shifos fuerza más 7 y no la resistencia del enemigo un esposo de oro rocizo que atraviesa las listas de atrás uff esto tenemos que hacer un bolso dorado eso lo vendría al pavo de... un respeto eterno también mejor este no puedo hacer me falta... me falta... era de Susano este sí, ¿verdad? a este solo falta corzo dorado vamos a poner corzo dorado aquí está en la tienda el escapade el tío, el camarero vamos al escapade el camarero que hay que meter a buscar el barzo dorado eso no lo venden pavo eso debe conseguirlo en tártaro y este no me va a dar este no me va a dar nada vamos a residenciar no podemos hacer nada aquí está Yukari y Leer, Leer que me quedaría vamos a ganar todas las listuras y ya está 28 de enero yo soy el último día de clase en la lengua de enero dice el refrán japonés enero se va y peor no se escapa se pasará otro año antes de que os deis cuenta pero antes de eso tenemos los exámenes finales así que no os relajéis todavía miradme a mí que logro venir al instituto todos los días así que vosotros también podéis porque si yo tuviera lección me quedaría durmiendo en casa últimamente hay mucha gente siniestra por la ciudad últimamente no paran con los rumores sobre la apatía en la tele lo mismo que los miembros de la secta esa ¿cómo hemos llegado a esto? ayer escuché algo integral integral en la tele dijeron que era una enfermedad en los tiempos que corren en la que la oscuridad se apodera del corazón de la gente dice que en una soledad sociedad sin esperanza como la nuestra es inevitable que sus víctimas son las de la sociedad eso no es cierto todo el mundo tiene oscuridad en su corazón pero luchan contra ella o no es verdad que la esperanza no es algo que abunde en nuestra sociedad pero eso no es una excusa para rendirse deberían de poder valerse por sí mismos en fin esa es mi opinión sobre el asunto espero que estuvierais prestando atención clase algo tan profundo seguro que aparece en el examen ¿se va a dar tiempo a hacer exámenes? no creo que no eso me libra ¿no? rellena huecos Nozomiso y Mitsuru y Mitsuru vale Stukari y Chihiro y Ukaya dos por perdidísimo vamos está ahí incluso está ahí para profesores y con suerte el profesor ya me da el casco si no vaya pues no no está se ha pillado el tío con el casco yo voy a irme ya y no hay tiempo que perder si camino rápido hasta la estación llegará en 7 minutos y si tengo en cuenta la velocidad en la que el tren va a la estación quizá no gaste con 3 minutos así esta noche me encargo yo de la cena así que son 12 minutos más para comprar comida será mejor que calcule el índice de presión al aplastar las patatas para evitar la ineficiencia si el diámetro de una patata media es de 12 centímetros eso da como resultado a nada no vale la pena tomarse la moleste de ir a casa me he quedado en el instituto no es tú tú también quieres pasar la noche en el instituto buscas al profesor o no ahora que lo dices últimamente no he visto en este no he visto ese casco quiero decir a ese profesor no voy a perder el tiempo buscándolo así que vuelve a intentarlo a mostrar a ver su yermo es una pieza muy bonita nunca le diría a ese profesor o no porque no hablaría de él sin parar pero la artesanía da gran calidad la línea curva de la parte superior es un arco ideal para el ferroel impactoso un arco así puede absorber alrededor del 48% del impacto desde arriba después está el material no es solo un trozo de metal grueso de hecho es un metal extremadamente fino con capas de caña o no cañamo trenzado con precisión que lo hacen más práctico el profesor Taquenozawa sigue dando la charpa con su clase y eso no explica ves aquí una pieza maravillosa no sé nada sobre su origen la arqueología no me interesa lo que es que lo voy a tener ¿no? va nada madre mía me está costando todo eh va no hace falta que la busco porque la tengo aquí y de al otro lado ahora tengo que estar ahí conmigo realmente no le daría muchas vueltas pero reconozco que esta gracia me puede venir bien entonces nos vamos esta mujer no ha hecho nada en su vida que no le daría que no le daría que no le daría que no le daría ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo ganas de terminar la historia. Pero yo me veo un poco de cosilla. Quedamos con el Kamanu. Con... con el Kamanu. 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 y le echó su magia a la página un importante tiro vamos a ver vamos a ver el profesor como siempre conseguimos que esté el profesor o no estamos hablando con todos los profesores vaya no lo hemos visto tampoco desarrollarse al final esta no se miraba vaya tan tarde es ese ya hoy mi amado no está en casa y estoy mi shamisi si estás iba a la india ya debo ir a cenar con la profesora Toriumi al restaurante del juego como se llamaba un salón del mayón quiero no volver a perder aunque no creo que pueda ganar a la profesora Toriumi como estás la profesora Toriumi no está de hecho yo estaba buscándola dime ¿tú jugas al mayón? es muy intrigante en particular los tecnicismos son muy interesantes me olvido de ellos durante días metan y doradora de hecho eso está durmiendo por eso mi pobre amado no ha dormido muy bien es que te enseña el resto de tecnicismo solo repito lo que la profesora Toriumi me enseñó pero bueno a los principiantes está solo no hay frases al nivel intermedio tengo doradora al revés parece que estás esperando una ficha o debes de tener más de dos anes hay frases al nivel avanzado tienes una mano ¿no? tengo todas las fichas que estamos esperando y macan voyán aunque hasta ahora solo he podido usar frases del principiante pero la profesora Toriumi es una maestra muy paciente me dice deberías tirar esta no conseguirás muchos puntos si eliges esa así que no lo haría he tirado esa ficha sin querer así que no puede decir ron me he enseñado mucho pero no he podido ganar ni una sola partida la chapa me ha soltado esta aquí de gratis otro 10 en el casco pues nada vamos a ver si Ruka Ruka no pero tampoco no voy a ver si voy a ver si voy a saltar a rezar no dioses no 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 me he echado la creyente De la forma de la suerte, es que me van a ganar dinero, que eran mil yenes. Para nosotros solo quedan dos días, hace frío y el cielo está gris, no te culpes si te sientes aún más triste en este momento, pero hay que aguantar un poco más, la primera en esta vuelta de la esquina, como suele decirse, pero bueno, vamos de paseada. ¿Qué es eso? 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 Se acerca el día del comité final, todos lo están pasando bien, como si quisieran aprovechar todo lo posible de este momento, y después de una noche a grabar la tumbos. Los dioses me han escuchado Por respuesta a mis mensajes yukarin me dijo que aparecía enfadada y una estirada El que estoy intentando usar emoticonos ¿Funciona? Creo que luego me pasaré para los de interpretación y conmigo Vale, esta estaba acusada por aquellos Vamos con Shihiro La verdad que la acusaron los otros de que había... La verdad es que también quiero hablar contigo Yo intento buscar ciertas Se ha llevado el profesor del casco, por eso me gusta Ahí está el primero No, 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 no Mejor yendo No, 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 no. ¿Qué? ¿cheréis con Shor-se de antiguo? Hay que irse con Shor-se de antiguo Yo te voy a estar a punto de llorar, te voy a ver algo que te va a dar algo Es que no te voy a dar nada rindiendo Echihiro un poco mejor y aquí nos quedaremos en el 8 porque estamos en el 30 me despide Echihiro y he vuelto a hablar de ciencia hola otra vez me voy a volver a verte ya casi es la hora han pasado 10 años desde que despertó la muerte y por fin mañana es el día de la promesa donde entremos a la torre Tartar o mañana no podremos salir ¿todo listo? espero o sea, nos hortalizas, sí me coge los tomos no lo voy a recoger así que aquí no puedo cosechar nada antes de la promesa vendría que cosechar todo esto si salimos sanos y salvos de la promesa y si no, pues ahí se queda vamos a la residencia vamos a grabar me quedo un día me va a joder mucho quedarme en el nivel 9 no le vamos a tirar ficha otra vez a Echihiro me quedaré en el 9 me ha indagado mucho más el tema templo el tema este pero bueno, te centras en un personaje de conseguir el de esto fastidiada bueno, pues estamos en el último día de aquí se viene el final es el día de la promesa al fin podremos enfrentarnos a Nyx en lo alto de la torre Tartaro sospecho que una vez tenemos la torre Tartaro esta noche no podremos volver hasta que acabe la batalla tenemos el reto de... de Elizabeth pero yo creo que no la haremos es domingo se acerca siento que mi cuerpo es cada vez más ligero si pudiese montarme en una rafa de viento que fueras tú quizá puede llegar algo más lejos debo irte a un favor ¿quieres quedar hoy conmigo? nos pagamos con la Gakinari si no me hayas venido un poco esperes muerta el tiempo que necesites solo que la hermana estuvo y si se ha llegado a la luz si no se ha llegado se ha llegado la medicina se ha llegado y no se ha llegado la medicina es una medicina que ha estado por favor lo que es que se ha llegado es que se ha llegado pero si se ha llegado No, no, no... Es que... No, no... ¿Pero hacer lo que has hecho? No... Quiero que estoy... Estoy pensando en lo que siempre... Conoce que está con tu gente. Lo que es una cosa que tiene... Yo creo que... Esa es que escribo que vivas un lugar para encontrar el futuro. Lo que estoy haciendo. Quiero que hay que estar aquí. Parece que hay algo que hay que mirar de... Os 8, este si miramos estamos avispados, lo habría hecho, y era fácil hacer este porque los domingos era sí o sí, me he pillado que eran los domingos, se me olvidó, y bueno. Bien, vamos a hacer esto, lo que vamos a hacer. ¿Qué es eso? Yo no lo tengo tan claro, jamás lo voy a tener. Pero bueno no ha dicho nada. De nada, no lo tengo que saber. ¡Ah, eso es! ¿Cómo pueden tener que ir a una carrera carrera? ¿Vale? No, sí. ¿Vale? ¿Y si... ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Cuál es lo que hay que estudiar en la carrera? ¿Cuál es lo que hay que estudiar en la carrera? ¿Cuál es lo que hay que estudiar en esa época? ¿No hay que estudiar en la carrera? Si, no hay que estudiar en la carrera. ¿Quieres que te asegúrate de que esté en la carrera? ¡Suscríbete al canal! 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 a los dos y 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 en es ¡Suscríbete al canal! ¡No es tan alto! ¡Suscríbete al canal! ¡No es tan alto! ¡Estoy haciendo un gran esfuerzo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Yuk Paris! ¡Anda gente dice! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! No te deja, Junpei. ¡Ladie! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Way! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Habamos de las batallas! ¡Muchas grandes maneras! ¡Muchas grandes saltadores! ¡Papá! ¡Habamos de las batallas! ¡Muchas grandes saltadores! ¡Muchas grandes saltadores! ¡Muchas grandes saltadores! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a grabar Un poco pescado No hay nada Voy a grabar Vamos a grabar el otro Este es el 160 Vamos a grabar las sombras Está bien pesado nosotros Correcto La visibilidad desde aquí es nula Os veo a todos pero al menos el enemigo tampoco te podrá ver A ti también mantén la calma y verás como lo consigues No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Oye esta planta parece segura, deberías organizar el grupo y probar todo el comparte que se tiene dos terugias, el de Fuka y el de los dos porque no se pelea aquí, queda un miembro de estrellas, si queremos seguir adelante tenemos que enfrentarnos a él, ¿listo? un buen sitio para pelear ese, no? ella se sostiene, se quiera terminar en este momento, si no. ¿Puedo hacer a bizarre, eso? Acabon, no es posible. ¿Puedo hacer algo tanありpado entre otros los que han descubierto? ¿Puedo hacer algo tan importante? No tengo miedo, eso es verdad que hacer. Cuando se decepcionaste el futuro, también espera... Pero por lo que yo he sabido, que quiero ser el gran brillo del momento, por lo que yo quiero. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡No te quiero decir! ¡No te quiero decir! ¡No te quiero decir! ¡No te quiero decir! ¿Qué te quiero decir? ¿No te quiero decir? ¡No te quiero decir! ¡Gracias! 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 No se lo ataquen pero lo atacan primero Amada No hay un 20 ¿Qué es el asunto periódico? Otra luz fue de terza ¿Pueso que salteó? ¿Qué hago? ¿Y un pey? Delicción ¿Puedo hacer esto? Ahí va Cuidado y y y anamé o si más Me gusta tu mirada que ves ahora ante ti. Esperanza para el mañana. Hostia, me ha ido a toda la parte. Es duro esto, pavo, eh? No puedo respetar a nadie. Y hace puta. Tengo un corte de 10 minutos. No puedo respetar a nadie. Tengo un corte de 10 minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, shit! ¡Papir! ¡Hostia! ¡No esperaba así! ¡Eh, bien, y un pey! ¡Papiric! ¿No? ¡Heh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Eh, por favor! ¡No! 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 2 reanimar a 1 hora Pero mi mano armada Aguantaría El frota Vale, como era esto Está bien Aguantar a los otros Wow Hay que ir a ver a Elizabeth con este Este sí que hay que ver a Elizabeth ¿Cómo se hace? ¡Vamos! 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 A ver, por favor, Junpei ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! es riquísima que conocen este yukari y restauran los dedos a todos los aliados los dedos no se me siente y 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